Bueno amigos, qué placer y esto realmente es un orgullo estar con una gloria nuestra del boxeo Saúl Candelo Álvarez que va a la pelea una pelea muy interesante diríamos contra Germel Charlo la primera pregunta de Saúl es ¿por qué Germel Charlo? tú tienes tantas opciones arriba, abajo, donde quiera ¿qué fue esa chispa, ese momento inicial que dijiste este es el hombre que yo quiero? Yo creo que es una pelea interesante para todos, cuando un norteamericano contra un mexicano se enfrentan creo que es interesante para todo el boxeo y para toda la gente de boxeo y esta pelea, ya él tenía mucho tiempo ahora sí que retándome esta pelea ya tiene mucho tiempo que se ha querido hacer por una u otra cosa no se hacía los promotores no se podía ese tipo de cosas, pero al final de cuentas se hizo en este momento y creo que es una pelea interesante para el boxeo ¿tú has estado con tantos boxeadores en el ring? desde Hololkin, a Jacobs a Bibol de 1 a 10 ¿dónde tú pondrías el riesgo que enfrentas contra Charlo? el 10 el 10 porque es un peleador es un peleador fuerte, rápido que se sabe ver sabe muy bien boxear es un peleador que que pues también ha tenido muy buena posición no por nada es indiscutido en su peso entonces creo que lo pongo en el mismo rango de esa manera entreno al 100% para enfrentarme al mejor peleador ahí y tomo los retos con el mismo riesgo de todos no es un secreto que no fuiste el canelo de siempre contra en los últimos yo diría que los últimos 4 rounds contra Golovkin y contra Ryder bueno no te voy a invento pensábamos que te íbamos a ver noquear a Ryder no pudo ser tú siempre has reconocido que algo no estaba igual pero que ya tú lo has arreglado ¿cuán seguro tú crees? ¿te estás engañando a ti mismo? ¿o crees que lo arreglaste de verdad? no pues lo veremos en la pelea no porque ahorita te puedo decir muchísimas cosas o puedo hablarte mil maravillas pero al final de cuentas pues hay que verlo en la pelea ¿no? yo creo que hay que esperar ¿no? obviamente sé y estoy consciente de lo que la gente vio pero lo sé y sabía que iba a pasar ¿no? al 100% no no he estado pero pero en esta pelea me siento muy bien me siento recuperado al 100% y y y y no es que piense mostrarles o demostrarle a la gente sino simplemente voy a poner toda mi experiencia toda mi sabiduría boxística como siempre lo he hecho y y y hacer mi trabajo por supuesto que son tres peleas que tienen y tú en lo que puedas decirme ¿te has concentrado en esta pelea nada más? ¿o piensas en las otras dos que vienen? no estamos 100% la verdad es que siempre estamos 100% enfocados en esta pelea eh estamos 100% enfocados en esta pelea y después de todo ojalá que todo salga bien que es lo que esperamos sentarnos y y platicar que es lo que sigue ahora Saúl tú eres un hombre que estás en tantas cosas tantos negocios tanta eh va aquí para allá tienes tantos compromisos que hacer ahora nos han dicho que tienes esto de vamos México cabrones que es eh tu nueva propuesta de de cocteles a base de de tequila con tantas cosas Saúl no has perdido un poquito de de deseo de boxear sigue siendo el 100% el 100% está enfocado en el boxeo lo demás son son cosas extras que se van dando durante el camino pero eh pensando como empresario obviamente sabemos que el boxeo llega a una etapa y tienes que dejarlo entonces tienes que tener otras cosas en que enfocarte en que seguir adelante en que seguir en donde seguir haciendo tus bienes para que para tus hijos para tus nietos para seguir viviendo lo que estás viviendo ahora porque imagínate después de venir de nada y llegar hasta donde estoy y logrado todo y tener todo y volver a lo mismo pues no está bien ¿no? hay que poner el ejemplo para los demás peleadores para las demás la demás juventud que viene pues obviamente hacerles saber que no nomás es el boxeo porque mientras que estés ganando está bien pero el día que te retires ya no vas a regenerar y vas a seguir gastando lo que estás gastando entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? hacer los negocios que te generen para el día que dejes el boxeo seguir viviendo como estás viviendo y no llegues a donde estuviste ¿no? entonces creo que es importante decirle a la generación nueva que se enfoquen en otras en otras cosas ¿no? y ahora BMC es un significado de Viva México cabrones que hicimos con mucho gusto porque es un orgullo para mí poderles presentar algo de de Jalisco de donde soy yo con Agave Azul es un orgullo para mí el poder presentarles esto que que disfruto muchísimo ¿no? disfruto muchísimo hacerlo el poderles brindar a la gente que se diviertan con ese tipo de cosas es importante la última pregunta porque se te ha apurado cuando termine todo ¿vas a ser mejor boxeador o mejor empresario? espero ser igual igual de de exitoso en lo empresario que de boxeador pues nada gracias por estos minutos Saúl Canelo Álvarez y mucha suerte el 30 de septiembre en la pelea contra Jermel Charlo gracias 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 a todos gracias a todos a todos bueno amigos qué placer y qué orgullo tener a nuestro Jordén y Jugaz que una vez más se apresta a una pelea de título de título mundial en el boxeo en el 30 de septiembre la cartelera de Canelo Álvarez y bueno la última vez que te vimos te vimos en la clínica de un querido amigo nuestro viendo el tema del ojo cómo está físicamente cómo te encuentras Jordén y cómo es todo esto que viviste para llegar a este momento no ahora me encuentro bien sí ha sido un camino largo 16 meses y medio de mi pelea de mi última pelea pero hemos gracias a Dios hemos una persona que hemos estado pasando esos tipos de caminos así en otros años y nada nada ahora con el favor de Dios listo para poder regresar después cuéntame un poquito cuando te dijeron que era Mario Barrio y hablamos con Mario Barrio hace unos días y él tiene para ti el mayor respeto posible pero por supuesto él sabe él sabe que esta es una oportunidad vital para los dos los dos han sido campeones los dos han tenido oportunidades él piensa que esta oportunidad es dura pero que es más dura para ti que para él que él siente que tú vas a venir a la desesperada te sientes un poco desesperado ¿cómo dice él Jordani? no, no, no pienso que no gracias a Dios estoy probado en el deporte he estado por los últimos siete años luchando contra los mejores pesos vueltos del mundo todo el mundo sabe todo lo que puedo dar todo el mundo sabe todo lo competidor que soy no, no tengo mucho que demostrar como sí vengo de estar luchando con lo que pasó la lesión gracias a Dios va a sanar pero no tiene sobre todo una gran pelea él tiene mucho respeto para él un guerrero mexicano como todos los mexicanos que son guerreros pero yo los últimos siete años he estado haciendo esto contra lo mejor contra lo mejor y siempre dando lo mejor de mí tú hablabas y por supuesto hablas del respeto de lo fuerte de lo rápido de lo fogoso que es Mario Barrios ¿qué Barrios tú esperas? un hombre que venga con más boxeo con más empuje con más empuje con más boxeo ¿qué versión tú esperas de Mario Barrios ese día de la pelea? no te escuchamos un momentico no te escuchamos a ver ¿yolén tienes problemas con el audio? diga ahí está ahí está por favor Deni ¿se escuchan? no ¿me escuchan? ya ya no Jorge te decía que dime la pregunta ¿qué versión te esperas? porque tú hablabas de la fuerza de la juventud de lo fogoso que es Barrios pero tú eres un poquito más boxeador o bastante más boxeador ¿qué versión te esperas de Barrios ese día? ¿para qué Barrios te preparas? ¿para un tipo que venga de frente de frente de frente o alguien que traiga un poco más de boxeo? no estoy preparándome para la mejor versión de él pienso que con un golpeador buscando presión todo el mundo sabe pienso también que la lesión lo que pasó con mis ojos es una es un motivar como puedo motivarla porque atacarme atacarme ¿entiendes? y sí pero estoy esperando la mejor versión de él y la mejor versión va a ser esa va a venir la pelea la pelea la pelea básicamente y en lo que pueda yo sé que no quiero que me reveles nada de estrategia pero ¿qué te dice tu maestro Sala? cuando Sala se sienta contigo en sentido general ¿qué te dice Sala? no, no estamos como te digo gracias a Dios esto no es nuevo para nosotros gracias a Dios últimos siete años he estado luchando contra los mejores peleadores del deporte presos vueltas del mundo como que estamos acostumbrados a esto a pelear a entrenar a entrenar para pelear contra los mejores a tal en grande escenario en el deporte esto no es nuevo para nosotros tengo mucha experiencia gracias a Dios le he ganado luchando contra Pacquiao contra Porte contra Spen contra Dulome Figueroa son peleadores de clase A y he estado luchando ahí de tú para tú con ellos eso nos ayuda mucho nos ayuda mucho a tener naturalidad a hacer las cosas sabemos todo lo que tenemos que hacer ahora son 37 años y a veces le das un número a veces no lo ves yo no quiero sentarme en eso quiero sentarme en el tema de la motivación a esta edad fuiste campeón viviste lo bueno viviste lo malo que te motiva levantarte las marugadas a correr millas y millas a estar los sparring a hacer el sacrificio del recorte de peso que te motiva no tengo mucha hambre como ya no gracias a Dios ya no tengo hambre de cosas materiales gracias a Dios cosas materiales estamos bien gracias a Dios en la vida pero tengo mucha hambre por la persona que yo soy usted sabe usted es cubano sabe que me conoce hace muchos años sabe que solamente no ser un peleador cualquier peleador que gana una buena pelea o que sea campeón sabe que represento a mucha gente represento a toda una comunidad represento un mensaje y eso me motiva mucho esa es la mayor motivación de mi vida el mensaje que yo llevo lo que yo represento para muchos hermanos míos cubanos esa es la mayor motivación que yo tengo hace mucho tiempo lo que me ayuda a darle letra porque sé que mucha gente me está apoyando mucha gente que yo salga que yo gane pelea que yo me haga campeón que esto mucha gente entonces esa es la mayor motivación de mi vida tú dices una cosa que es muy interesante y eso es un peso aunque digas que sí o que no ser el representante de una comunidad llevar la voz yo siento que cuando pasa algo la gente dice ¿y qué dijo Ugas de esto? hace poco hablaste de algo de un tema miratorio no vamos a entrar en detalle pero todo el mundo dice bueno ¿qué dice Ugas de esto de aquello de lo otro? ¿no cansa un poco también eso? ¿no es demasiada responsabilidad? cuidar tus palabras porque sabes que todo un pueblo está ápido de saber lo que tú dices eso yo siempre le digo a mi mujer si yo tengo lugar no es fácil si cualquiera coge mi vida me la devuelve a los dos días y si yo no quiero eso muchas veces como te digo mucha gente me ve mucha gente me escucha pasan los temas mucha gente ¿qué tú piensas de esto campeón? esto porque siempre gracias yo doy una opinión con respeto una opinión y sobre todo sobre nuestra comunidad cubana que para mí lo es todo estoy orgulloso de llevarle ese mensaje de llevarle esa presión de llevarle esa esa persona que soy que mucha gente me ve me ve como una persona que siempre tiene algo que decir positivo para nuestra comunidad es un peso grande pero a la misma vez es un peso una responsabilidad grande pero a la misma vez es la mayor motivación de mi vida mi motivación ahora mismo no es dinero no es mi familia no es no es lo que yo represento como ser Jordani Uba como un peleador como un hombre de mi comunidad gracias a Dios oye pues nada Jordani muchas cosas buenas mucha suerte no es para todo el mundo no tiene que ser todo el mundo todos los cubanos no tienen que amarme eso no tiene que ser todo pero la mayoría está junto a mí yo creo que la gran mayoría no la simple mayoría sino la gran mayoría está junto contigo y nada vamos a estar una vez más contigo el 30 de septiembre esperando tu victoria hablamos como te dije hablamos con Barrio tremendo muchacho muy respetuoso pero siempre queremos que gane el mejor y creo que en este caso tú eres mejor he estado apoyando a Barrio con Taller Bonta con Tuman el año pasado estaba ahí y él también me estaba apoyando a mí ahora vamos a pelear somos dos dos guerreros que este es boceo este es boceo oye pues nada hermano suerte saludos a tu maestro y que todo esté bien el 30 de septiembre gracias un beso para ti Jofito bueno mis amigos estamos aquí con un guerrero tremendo no te preocupes estamos con Mario Barrios un tremendo guerrero que va a una pelea importante título del mundo contra Jordini Jugaz el 30 de septiembre en una cartelera que es Magda la cartelera de Charlo contra Canelo bueno my friend we are here with Mario Barrios en Azteca great great warrior and you are going to fight are going to face Jordini Jugaz when they told you Mario that you were going to fight with Ugaz what come to your mind what how do you describe Ugaz in your mind I think you know Ugaz is you know a great Cuban fighter you know he has accomplished a lot in his career and you know he's been in there with you know some of the some of the best you know waterweights and you know so I know I have a a very hard fight you know in front of me and but I mean I always look forward you know to those to those kind of fights because they bring they bring the best out of me Ugaz was a champion he beat Manny Pacquiao and then he fought Spence we know what happened with Spence and also he was problem with the eye injuries what kind of Ugaz do you expect what version of Jordan's Ugaz do you expect September 30th I expect a you know very hungry Ugaz you know I know you know he's coming off you know that Spence loss you know he suffered the eye injury but I think if anything you know that's going to make him even more hungry so I'm expecting him to be you know as dangerous as ever you know as sharp as he's been because you know I think he knows also that you know this is a big opportunity that he can't afford you know to lose you are only 28 years old it seems that you're fighting forever because we'll see you fighting since younger but 20 years old how do you describe this moment in your career the best moment experience still younger how do you describe this moment for you it's a it's a very big moment you know like you said you know I'm 28 years old you know I'm still getting you know these big you know these big fights you know for you know for me just being you know a Mexican and a native kid you know from San Antonio you know it means a lot for me you know to be on these big cards and these big platforms you know just being able to show my skills and you know the fighter that I am what did you learn you have only two defeats in your career and with two great fighters Gerbonta Davis for his power and Keith Thurman his boxing skills what did you learn from every fight every defeat to bring to this fight I learned a lot you know with especially you know with being there with Tank you know a fighter you know that's very powerful very quick very explosive and then being there with Thurman who is one of the great champions in the welterweight division for many years so I'm going into this fight taking all the experience that I've gained the last couple years and I know it's going to take everything that I've learned so far to get this win over Ugas your division is a storied division welterweight is one of the greatest of all time but now you have this disputed champion in Terence Crawford Crawford is going to fight Spence hopefully in 154 pounds new division for him in your mind how can you see the things working out the pieces falling how do you think what's going to happen in your division you know it's kind of hard to say right now because like how you said Crawford he is the unified champion so it kind of just all depends on what he ends up doing if he moves up then the belts are going to be vacated and then it leaves everything up for grabs and so that's what makes this fight so important because a win over Ugas it puts you know right there to fight for the WBC belt so this fight it means a lot you describe this night Canelo against Charlo as the biggest night in terms of entertainment in terms of spectacle in terms of event do you think it's the biggest event of your career I think so you know it's a big very big opportunity you know and it's my you know the biggest opportunity in front of me right now and you know like just being a part of this card you know from the first fight you know to me then you know to the Lubin fight and then the Canelo Charlo every fight is you know such an exciting fight so you know I'm just I'm happy to be a part of it and I'm just you know I'm looking forward to it I'm sure that whatever happens you're going to see the main event who do you think is going to win against Charlo and Canelo I think it's going to be you know a very interesting fight you know Charlo he might be the one you know moving up but you know him also he's a he's a he's a very big dude you know so even though he's moving up he still has the the size advantage but Canelo is no stranger you know to fighting bigger opponents so it just depends you know like who who shows up you know on fight night you know ready but I'm leaning more with with Canelo for the for the win you know just like I said because he he's been in there with bigger guys already he has that experience and he's he's just he's used to it already well sir good luck to you good things in your life whatever happened good things in your life in your career and we hope to see a fight on September 30th thank you so much appreciate you for it well amigos que placer estamos con un prospecto y la palabra prospecto se queda corta contigo jesús ramos que baja una pelea importantísima contra edison lubin cuestelar y esta es la palabra cuestelar de quizás la cartelera más importante del año canelo contra charlo que significa ser la segunda mejor pelea de esta noche para ti para mí eso es un honor la verdad es una cartelera grande como dice usted y hemos trabajado bastante fuerte para esto y se están dando los frutos de nuestro trabajo duro en una constelar así en un evento tan grande es un honor y es una responsabilidad grande también hay que llegar preparados para este combate y listos para brindar un espectáculo ahora yo siento que tú has estado en otras carteleras grandes grandes por ejemplo del plan con Benavides has estado en otras peleas sientes que la empresa te ha ido posicionando en el lugar correcto en el momento correcto para hacerte explotar sí claro la verdad que estoy muy contento con empresas con Premier Boxing Champions la verdad que han llevado mi carrera de una muy buena manera yo no me lo hubiera imaginado de otra manera y me han brindado una experiencia que nadie me la va a quitar siento que como hemos ido haciendo mi carrera de pagos por eventos pagos por eventos en carteleras grandes me ha brindado esa experiencia esa madurez y ahorita me siento listo ya para estar en una constelar así como lo estuvo en la de Benavides contra plan pero este es un evento más grande todavía es Canelo es la cara del boxeo ahorita así que es grande pero creo que estoy preparado para eventos como este Harrison Lubin yo conozco bien a Harrison Lubin porque en algún momento Lubin era la figura más importante del boxeo amateur del equipo de Estados Unidos y yo recuerdo que en algún momento se decía la medalla olímpica más segura de Estados Unidos es la de Harrison Lubin pero Lubin decidió salir no ir a la Olimpiada y comenzar su carrera profesional que después no es que haya sido mala pero ha tenido sus altos y bajas ha tenido un par de derrotas la última contra el fundora en este momento ¿qué tipo de Lubin tú esperas encontrar? yo la verdad estoy preparado para la mejor versión de Lubin es un boxeador que es fuerte tiene hambre también como dice usted viene de altas y bajas y ese es un hombre peligroso ahorita siento que es una de las últimas oportunidades que se le van a brindar a él así que hay que estar preparados para la mejor versión de Lubin y bueno eso así me preparo yo siempre yo me preparo como si estuviera peleando con Charlo con el mejor de la división obviamente para ir muy bien preparados y con esa intención vamos de ir preparados fuertes para la mejor versión de Lubin y a ver que sale el día 30 de septiembre ahora la vida da muchas vueltas tú tuviste una gran victoria sobre Brian Marino Mendoza una victoria nojetable ganaste y hay que decirlo así ganaste fácil la pelea contra Marino Marino después enfrenta a Fundora Fundora había ganado a Lubin y Marino le gana a Mendoza ¿qué te parece todo esto en tu división? sobre todo tomando en cuenta que Charlo momentáneamente no está aquí sí así es la verdad que esta división es de las mejores ahorita estamos peleando todos contra todos todos se enfrentan a todos y es creo que es lo mejor para el boxeo ahorita todos están peleando con todos ya vio lo que pasó con la pelea de Mendoza contra Fundora y la verdad que pues qué bien para Brian Mendoza la verdad se lo merece trabajó duro y qué bueno para él y vamos a ver cómo le va con Team Su la verdad es otra pelea importante en nuestra división y hay que estar atentos y ver cómo cómo sale esa esa pelea pero qué qué bueno la verdad saludos a Brian Mendoza la verdad se está viendo muy bien tú eres si no me equivoco el número 5 del WBO una vez que Charlo ponga un pie en el ring se acaba el título de Charlo en el WBO una victoria sobre Lubin se abriría las puertas ya para pelear por el título Jesús yo siento que sí yo siento que una pelea contra Lubin quizás si hubiesen estado vacantes los cintos también podría ser por un título pero las cosas son así así que hay que seguir trabajando yo creo que posiblemente sí me puede abrir una puerta para pelear por un campeonato pero la verdad yo no controlo eso yo ahorita estoy controlando qué tan preparado voy a llegar yo para una pelea de título y ahorita estoy enfocado en mejorar en mejorar mejorar mi estilo crecer como boxeador madurar como persona seguir madurando seguir seguir echándole ganas para cuando llegue esa oportunidad yo estar más que listo yo es es mi meta ahorita ahora no cabe duda y esto hay que repetirlo y hay que recargarlo tienes 22 años si no me equivoco ¿no? 22 sí correcto 22 años lo que tú has logrado en 22 años tu récord las victorias que has tenido ya mencionaba el caso de Mendoza venciendo a Lubín que puede pasar si tú cierras los ojos en dos años más ¿dónde va a estar Jesús Ramos? con 22 arras cuando tenga 24 ¿dónde va a estar Jesús Ramos? quiero ser campeón indiscutido en las 154 libras ahorita está muy difícil por lo que está pasando con Charlo que tiene todos los cintos pero con el favor de Dios en dos años se abran más puertas más oportunidades y esa es la meta ser campeón indiscutido en la división tener todos los cintos de las 154 y con el favor de Dios creo que va de la mano ¿no? el trabajo duro y la ayuda de Dios y vamos a seguir para adelante tú con 22 años eres alguien que eres como una esponja y vas recogiendo de aquí vas recogiendo de allá vas aprendiendo sabemos que estuviste compartiendo entrenamiento con Teren Crawford ¿qué aprendiste de Crawford? si es que te llevaste algo de ahí me llevé mucho la verdad muchas enseñanzas creo que más que nada la disciplina la disciplina del entrenamiento nosotros éramos muy disciplinados trabajamos muy fuerte pero no teníamos esa rutina que tienen ellos la rutina del trabajar los siete días de la semana de cómo hacer las cosas del sparring los martes los jueves y los sábados diferentes cosas nosotros no teníamos esa sabiduría se podría decir esa experiencia que tienen ellos entonces si nosotros llegamos con esa intención de aprender de absorber todo lo que pudiésemos y es lo que pasó la verdad que todos nuestros campamentos que hemos tenido después de de ir para allá con ellos han sido iguales iguales similar a los a los de Crawford igual el todo como digo la rutina todo lo que ellos hacen lo implementamos nosotros y me ha ayudado bastante eso es algo que me da mucha confianza al subirme al ring saber toda la preparación que hice es una confianza tremenda la verdad y mi última pregunta ya por supuesto vas a pelear antes de Charlo Canelo vas al camerino cantan los signos te das una ducha y vas a ver la pelea me imagino de Charlo Canelo porque al final Charlo es el campeón de tu división quién gana esta pelea y por qué la gana yo la verdad siento que Charlo es un boxeador fuerte es un boxeador que hay que darle crédito todo lo que ha logrado tiene experiencia Mino es un peleador chico o si está subiendo dos divisiones pero es un boxeador fuerte se ve grande y yo siento que Canelo va a ser una pelea difícil para Canelo pero Canelo ya ha estado en este tipo de peleas tiene bastante experiencia tiene años compitiendo en este nivel en eventos de esta magnitud con tantísima gente yo siento que eso le va a ayudar siento que eso va a ser la clave para ganarle a Charlo la experiencia pues nada Jesús Ramos señores que pelea el 30 de septiembre contra Erickson Lubin pelea Cuestilar de Canelo contra Charlo no se lo pueden perder porque lo digo yo estamos en presencia de un futuro campeón mundial gracias Jesús por estos minutos gracias muchas gracias a usted Jorge muchas gracias un placer siempre